No podemos estar a favor de que se vayan porque San Luis Potosí ha sido pionero del factor humano, del factor ciudadano en donde se empezó a confiar. Hoy los conflictos postelectorales en San Luis Potosí me parece que se han reducido su mínima inscripción, se han resuelto a través de las instituciones, el quitar a los organismos electorales locales es un error porque las situaciones propias de la localía de los estados son ellos quienes la conocen, que se van a concentrar en la Ciudad de México, que hayan tenido riesgo, que realmente no supieran cómo están las situaciones de cada estado. Por otro lado, pues sigue apareciendo el espectro del centralismo, del control de la pura neutranza. En un centralismo, en una democracia, me parece que es pernicioso, no se hace daño. En este sentido, si desaparecen, pues ¿cómo quedamos? Porque definitivamente con este ahora anuncio que se hace por parte del presidente de la revocación de mandato, de llamar a la consulta ciudadana exactamente en tiempo electoral, ¿no? Exactamente con todo lo que están haciendo, que parece que se encamina a tener un control absoluto del Estado mexicano, lo cual los ciudadanos, cuando menos desde Coparnet, no estuvieron en contra de ellos. Por otro lado, el absolutismo que se está enojando, que va persiguiendo el control de la vida de los mexicanos, es rechazado sin porción. Dejarnos al anfitrión solamente de la federación y no de los urbanismos locales, hablar ya de ese control y si quieren lograr el poder y el dinero de los mexicanos en medio de una cuarta transformación que ojalá y se logre, pero que se logre en el terreno democrático, en el terreno de la transparencia y no en el terreno de lo que está sucediendo. Debo y debo de exclamar algunas cosas. Hay tres partes que alcanzo a ver con la política federal. Una, la que López Obrador tiene en su mente y solamente él la sabe. Otra, la que dice todas las mañanas y la tercera la que hace en sus posicionamientos de cada fin de semana y las tres no coinciden. La primera solamente la sabe, la segunda es un tanto cuanto conciliador, pero la tercera es una abierta frente en contra de quienes no votaran por él. Y ahí está polarizando a los mexicanos, a la sociedad de los mexicanos y eso es inadmisible. Se vale disentir, pero no se vale descalificar. Y hay descalificativos que se erigen desde la presidencia de la república.